¡Wow! ¡Hay lobos! Tengo fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con melo y el techo Tengo unas orejas para escucharlo mejor ¡Ay no! La rula que sonaba incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo Pegaditos los dos Te dije al oído, me gustas Y quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti El café de las mañanas, despertar A besos complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sorrente Que sepa la gente que te quiere Y que me quieres pensar En el pasado, en el presente No me importa, amor Saber de dónde vienes Si soy yo Escuchas bien, escuchas bien Yo te gané, mira Seguirte a amor a primera vista Es un chico Yes, es un chico Es más chico que yo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor a primera vista